Música Nunca imaginé, lo puedo jurar Fue una gran sorpresa que otra vez mi puerta vengas a tocar Mi ojo te fue mal, no puedo notar Parece mentira, ya no eres la misma que me hizo llorar Quedó aquella mujer Que altivo orgullosa salió de esta casa para no volver ¿Qué puedo hacer por ti? ¿En qué puedo ayudarte? No me pidas perdón, que aunque te vea llorar No voy a perdonarte ¿Cómo puedes pensar que no había de acordarme Todo lo que sufrí, todo lo que lloré Cuando me abandonaste ¿Qué puedo hacer por ti? Si no puedo ayudarte Te voy a suplicar Si tienes dignidad No vuelvas a buscarme ¿Qué puedo hacer por ti? ¿En qué puedo ayudarte? No me pidas perdón, que aunque te vea llorar No voy a perdonarte ¿Cómo puedes pensar que no había de acordarme Todo lo que sufrí, todo lo que lloré Cuando me abandonaste ¿Qué puedo hacer por ti? Si no puedo ayudarte Te voy a suplicar Si tienes dignidad No vuelvas a buscarme Te voy a suplicar Si tienes dignidad No vuelvas a buscarme